La leche caliente se congela más rápido que la fría. Este fenómeno es conocido como efecto Bemba. Fue puesto en evidencia por primera vez por el estudiante africano del tanganés Erasto Bartolomeo Bemba, quien notó que la leche caliente de sus helados se congelaba antes que la leche fría. Si bien no hay una explicación oficial sobre este fenómeno, se piensa que ocurre porque el agua caliente es menos densa que la fría, y también porque el agua caliente se evapora con mayor facilidad. Por ende, se perdería masa en el proceso de congelación. Hay que mencionar que este efecto solo ocurre en determinadas circunstancias.